Hoy tenemos un grupo de graduados en computación que recibe no solo un certificado, sino también una computadora al completar un curso que es completamente gratis y cada vez son más las mujeres también que participan. Antonio Valverde nos dice cómo usted también se puede beneficiar de este programa. Este es el Power Supply, este es esto verde que salía acá, Oliva, es toda la motherboard. Beatriz es una de las orgullosas estudiantes que hoy se gradúan. Pensé que iba a ser complicado porque yo no sabía ni siquiera usar el desatornillador, pero ahora que empezamos las clases sí, estuvo bien interesante, sencillas, el maestro, bien interesante todo lo que hablaba. Aquí comenzamos con lo básico, cómo armar, cómo diagnosticar la computadora y hacemos un poquito de networking. Por ejemplo, las oficinas cuando ponen en red, en una misma red, tienes 15 computadoras y comparten los mismos recursos. Esta capacitación le permitirá a esta graduada contribuir al negocio de su esposo. Mi esposo tiene un taller de soldadura y yo le ayudo a traer las partes, conseguirlas, búscalas en la computadora primero y a irnos directamente exactamente el número de partes y todo. La iniciativa de capacitación de las mujeres ha contribuido a que en los últimos seis meses, según CNN, las mujeres hayan recuperado 300 mil trabajos, cifra similar a la conseguida por los hombres. Y esa es la meta de mujeres como Julia que han completado estos cursos. A lo mejor en el futuro puedo tener un empleo donde pueda desarrollar un millón cosas nuevas y moverme a un futuro mejor para mí, para mi familia. Igual va con esto. Aquí el único requerimiento es tener conocimientos básicos de cómo manejar una computadora. Los cursos duran 36 horas y las personas vienen por seis semanas y vienen dos veces por semana. Además de los cursos para reparar computadoras, la organización imparte clases para programación y tiene la meta de incorporar a un millón de usuarios de estas comunidades al uso de la Internet. En este momento se lleva aquí a cabo la ceremonia de graduación de las 35 personas que participaron en el grupo de los cursos más recientes, un buen porcentaje de ellos mujeres, una tercera parte. Una información sobre estos cursos puede llamar al teléfono que ve en pantalla en estos momentos, 323-526-7331 y está ubicado aquí en el este de Los Ángeles, al 3600 al este de la calle Primera. Desde el este de Los Ángeles, Antonio Valverde, regresamos al estudio con ustedes. Suena muy interesante. Ojalá y me guarden un lugarcito por allá. Quiero aprender. Gracias, Antonio.